Ya se aburrieron los noventa, los años pasan y después Nos pasan la cuenta Cambió mi calle, cambió mi ciudad, cambió la música y también Cambió la verdad Mi generación se siente sola Todo da igual, todo cayó Todo es una moda Ahora que somos una aldea Que cae toda en internet Se hizo más puta la felicidad Y dura menos que ayer Ahora que somos una aldea Que cae toda en internet Se hizo más puta la felicidad Cobra más y habla en inglés Ya se aburrieron los noventa El mundo gira, el mundo gira, gira y no se Nos puede reventar Cambian las calles, cambian las ciudades Cambia la música y también Cambian las verdades No se aburrieron los noventa No se aburrieron los noventa Se hizo más puta la felicidad Y dura menos que ayer Ahora que somos una aldea, que cabe toda en internet Se hizo más puta la felicidad, cobra más y habla en inglés Gracias por ver el video